Se depilan Con frecuencia Son varones Y se depilan Se depilan Se engalanan Con aceites Y pomadas Se depilan En manada Los tobacos La huevada Se depilan Con selectación Señorita Cuidado con Ese cojón Se depilan Todos juntos Hacen lección Hay cavernícolas Que los llaman Maricón Se depilan Se cuidan Cuanto cagan Es la fibra Que los llaman Se pasará Acompañan A los muchachos Donde diga Con varones De ley Y se depilan Se depilan Se depilan Se depilan ¡Hostia! Joder Ya está Ya está